Con el otro sotí... Vamos a comprar su disciplina... No, pero... su disciplina... ¿De Perjovic? De Perjovic... Sí, bueno, pero él no estaba competiendo... ...le pilla... ...la compañía... ... pero... ...comprolarle cada minuto... ...o sea, ya la hace de hacerse la meta de mi vida... ...y... ...y... ¡Gracias! Yo me partía de risa, que ganó algo sin salario, claro. Y enseguida noté que el chico tenía un don especial para... Bueno, yo le he venido a la Federación en todo momento, a las 24 horas de día, pero... No lo sabe mi madre, yo se lo voy a decir a llevar a la Federación. Claro. Dice, las cosas normales son normales, lo que se pasa de la normalidad ya no. Dice, sobre todo, no me quiero meter ahí. Es que la Federación un día no nos dan nada, o sea que hay... Vamos de por medio. Pero como somos de cierta manera la indina del mundo... Pero además es que no por aquí... Es que no se den a la... 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 Y encima, que su presión no les gusta ninguno. ¡Que es lo gracioso! ¡Que es lo gracioso! ¡Es que es lo increíble! No, pero eso ya lo han dejado, ¿no?